Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar del desarrollo de la ciencia y la tecnología para todos los campos del saber y en especial para los que tienen que ver con la educación técnica como tal, es un elemento importante de dialogarlo. Para el efecto, hemos traído hasta nuestro set de televisión al ingeniero Manuel Romero Paz, quien es el decano de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido Manuel, gracias por hacer un espacio en su agenda. Sabemos que está bastante complejo en estos días. Gracias. Su opinión con relación al desarrollo de la ciencia y de la tecnología es importante. Usted es decano de una facultad que tiene seis ofertas educativas académicas en esta especialidad. Buenos días y gracias John por la invitación. En nuestra facultad, como usted lo dice, tenemos seis ofertas académicas, todas del área técnica. Muy bien. Eso nos alienta, es una gran oportunidad para nosotros y es un gran compromiso. Así es. Especialmente en un país como el nuestro que necesita de esa tecnología, de esa ciencia, de ese desarrollo que finalmente llega a la innovación. Claro. Pero nuestro país, hay que reconocerlo también, que está atrasado en lo que respecta a ciencia, tecnología y por lo tanto a innovación. Manuel, ¿y ese atraso que se da en nuestro país, como está señalando, a qué situaciones se le atribuiría? Hay algunas. Bien. Por ejemplo, la falta de inversión por falta del gobierno. Ajá. Los planes de desarrollo del gobierno, que están incluidos en la matriz productiva, en la matriz energética, dicen de muchas inversiones en el sentido, pero no se ha invertido en conocimiento. Ah, ya. Tal vez en obras, en algún tipo de obras, pero no en conocimiento. No se han desarrollado laboratorios, centros de desarrollo, centros de investigación, donde el gobierno debería estar a la cabeza de planes de ese tipo. Claro. O sea, el gobierno al ser el mayor inversor en esta generación de nuevo conocimiento, en esta frontera de ciencia y tecnología. Así es. Ellos deberían ser los que inviertan en este tipo de acciones. Y en este caso la academia, un aliado estratégico del gobierno, ejecutando, o sea, como brazo ejecutor de esa política de desarrollo, de esa generación de nuevo conocimiento. Exactamente. Y al revés, la academia se ha convertido en brazo ejecutor y a ratos en brazo inversor también. Claro, porque también de su economía escueta. Está invirtiendo. Un ejemplo de ello es nuestra universidad, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través del Sistema de Investigación y Desarrollo, el CINDE. Ellos están financiando proyectos en los cuales nuestros profesores han podido realizar investigaciones y mucho desarrollo tecnológico, han hecho ciencia, han dado sus conocimientos, han aumentado sus conocimientos a través de estos proyectos que finalmente han servido a la misma universidad. Tenemos ejemplos claros en el área de agropecuaria, los laboratorios, muchos de ellos se crecieron, se desarrollaron en base a estas investigaciones. También de algunas plantas de procesamiento en la carrera agroindustria. Exactamente. Se han podido generar. Las plantas de lácteos, las plantas de cárnicos, las plantas de vegetales actualmente, son plantas que se han desarrollado en base a este tipo de investigaciones que nos han aportado mucho y son inversiones propias de la universidad. Claro. Inclusive hay hasta una clínica veterinaria también. Exactamente. Tenemos uno de nuestros mayores orgullos, es nuestra clínica veterinaria, que está dotada de lo último en estructura para un espacio de este tipo. Muy interesante. Y también en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo hay otra área del conocimiento, que es la de la ingeniería, industria y producción. Exactamente. Que están, ¿qué ofertas alternativas hay ahí? Solo tenemos, por ejemplo, agroindustria, donde tomamos todo lo que ya ha producido la parte de agropecuaria, el cuidado que ha tenido veterinaria, y lo podemos agregar, y eso es una de las cosas que nos falta en lo que se refiere a ciencia, tecnología e innovación, en desarrollo. Nos falta eso, agregar ese plus a nuestros productos. Ahora bien, Manuel, pero también es importante que la industria tenga una automatización, una sistematización, un mantenimiento en la línea de procesos que está dentro de otras especialidades profesionales que también están en la Facultad de Educación Técnica. Exactamente. Nosotros tenemos también en la otra área del conocimiento, donde tenemos las telecomunicaciones, la electricidad y el automatismo. Dentro de ese campo, también estamos tratando de desarrollar nuestros laboratorios. La universidad ahora acaba de hacer una gran inversión dotando el nuevo laboratorio de electricidad, donde vamos a contar con lo último en tecnología, para poder brindar a nuestros estudiantes un conocimiento de punta. Y también hay algo en telecomunicaciones, tengo entendido. El segundo laboratorio que tenemos listo, también por otra inversión de las autoridades, es el de automatismo, que lo vamos a actualizar, si es posible, en este año, si no el próximo año. Ese necesitaría solamente una actualización. Estamos también reformando el laboratorio de neumática, que también forma parte de nuestra oferta académica. Y el que se viene, la siguiente gran obra que esperamos poder llevarla a cargo, será el laboratorio de telecomunicaciones. Todas estas profesiones, siempre de apoyo al sector de la economía, al sector productivo, la industria, la empresa. O sea, son profesiones, todas las que salen de educación técnica, siempre son motores, propulsores de esa ciencia y tecnología en el ámbito del diario vivir. Exactamente. Y si uno lo toma en cuenta, viéndolo así, desde el punto de vista que usted acaba de plantear, todas nuestras carreras forman parte de la matriz energética, de la matriz productiva, de los ejes programáticos del gobierno. Sin embargo, ya dijimos, la poca inversión que se hace en ese campo. Sin embargo, profesionalmente, nosotros estamos brindándole al país seis carreras, netamente técnicas, netamente profesionales, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la vida. Claro. Porque, como se ha dicho siempre, si no hay que comer. Sí, la comida es de todos los días. El ámbito no es para un solo día. Es de todos los días y allí es donde están presentes nuestras carreras agropecuarias. Muy bien, gracias. Estamos conversando con Manuel Romero Paz, decano de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica, sobre el tema de la ciencia y la tecnología y su desarrollo como tal. Vamos a un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Vamos a un breve corte para unos interesantes mensajes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando con Manuel Romero Paz, decano de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sobre la temática de ciencia y tecnología. Decimos, Manuel, qué importante que es que el Ecuador cuente con una facultad que tiene seis carreras técnicas, que apoyan directamente al sector productivo como tal. Pero, ¿cuál sería la situación en tanto y en cuanto el empresariado, el sector externo, que es el que contrata a estos profesionales que forman la Facultad Técnica, con relación a la tecnología, a la ciencia y tecnología que utilizan en este momento actualmente? Y ese es uno, ese punto exactamente, es uno de nuestros orgullos. Nuestros estudiantes, desde que son estudiantes, a partir de su séptimo ciclo ya empiezan a trabajar en la industria. Muy bien. Y cuando ya ocupan su título de ingeniero, ya llegan a ocupar cargos altos. Muy bien. Hemos tenido en todas las seis carreras, grandes ejemplos de nuestros estudiantes ya graduados, ocupando altos cargos en empresas públicas y en empresas privadas. Y justamente, ¿qué encuentran ellos en cuanto a desarrollo de ciencia y tecnología en los lugares, en los sitios donde van a trabajar? ¿Hay empresas que tienen un nivel tecnológico de implementación muy avanzado? Exactamente. Hay empresas que sí cumplen con eso. Hay otras empresas que se han quedado en el camino por falta de inversión y no han llegado a obtener el desarrollo tecnológico que deberían tenerlo. En el caso de las empresas que sí se han desarrollado, ese es otro campo de acción para nuestra facultad. Porque esas empresas deberían buscar no solo el desarrollo tecnológico de la empresa como tal, sino desarrollar también dentro de ese conocimiento tecnológico y de ciencia a sus trabajadores, para que todos ellos puedan cumplir un rol mucho más importante dentro de las empresas. Quiere decir que el estudiante de esta facultad, Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, mientras está terminando, concluyendo su formación, él ya tiene la oportunidad de poderse insertar en el mundo laboral. Eso es una ventaja. Así es. Y eso lo demuestra el comportamiento de nuestros estudiantes en las prácticas preprofesionales que son obligatorias dentro del pensum académico que ellos deben cumplir para graduarse. Siempre hemos sido felicitados y cada año las empresas nos abren las puertas, incluyendo empresas públicas, nos abren las puertas para nuestras prácticas preprofesionales por el desempeño de nuestros estudiantes. Ciencia y tecnología necesitan permanentemente de expandir fronteras, de generar investigación, generar un nuevo conocimiento y que ese nuevo conocimiento pase a inmediatamente formar, reforzar, podríamos decir, el ámbito empresarial. ¿De qué manera los estudiantes de la educación técnica cumplen ese rol? Generando ese nuevo conocimiento y luego llevándolo hacia la vinculación con la comunidad. Exactamente. Nosotros también tenemos planes de vinculación que han sido muy bien vistos en diferentes ámbitos de aquí, de la ciudad y fuera de la ciudad. Ya, muy bien. Donde nuestros estudiantes han cumplido proyectos de vinculación, enseñando, por ejemplo, a hacer instalaciones eléctricas con seguridad, a tratar de llevar algo de automatismo a determinados hogares. En el área agropecuaria, el comportamiento de nuestros estudiantes en las fábricas, en la agroindustria, y en las haciendas agropecuarias, y nuestra innovación que fue los huertos urbanos y su implementación en algunos sectores de Guayaquil. Muy interesante. Y entiendo que inclusive en esta facultad, Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, se generan permanentemente proyectos de investigación de gran magnitud. Exactamente. Entendemos que hay uno que está inclusive nominado a premio nobre. Exactamente. Decíamos en la primera parte de la entrevista cómo nuestros docentes son incentivados por la Universidad Católica de Guayaquil a través del CINDE para realizar investigaciones. Estas investigaciones han ido fortaleciendo a nuestra facultad, han ido fortaleciendo a nuestros docentes y estudiantes, porque los estudiantes también participan de estas investigaciones. Muy bien. Y tenemos ahora el orgullo como un ejemplo de que una de las investigaciones, en este caso la aplicación del ozono para la cigatoca negra en el banano, le ha valido al doctor Ángel Llerena, el investigador que la llevó a cabo, en algunas oportunidades, realizando varias implementaciones de esta investigación, a ser nominado para el premio Nobel de Fisiología. Qué interesante. Quiere decir que estamos en una facultad dentro de una universidad que permanentemente investiga esa generación de nuevo conocimiento, inmediatamente se transmite a sus estudiantes, con lo cual se estarían formando profesionales de un muy alto nivel. Exactamente. Nuestros profesionales están investigando continuamente. Somos tal vez una de las facultades que más aporta con proyectos de investigación al CINDE. Muy bien. Y es más, hay un concurso que participa el CINDE también, en el cual es el Tecnocatol, donde participan estudiantes con un tutor que es un investigador. O sea, son investigaciones que los estudiantes hacen. Hacen como un tutor profesor. Y también en eso, también aportamos con muchos proyectos a este concurso. Es más, el año anterior, en el concurso Galardones que organiza la CINDE, nos ganamos tres premios dentro de esta participación que tienen nuestros estudiantes y nuestros docentes en este tipo de actividades. Quiere decir que esto es muy importante y viene de la mano también, asimismo, del nivel de preparación, de los profesores. Entendemos que la Facultad de Educación Técnica tiene un importante número de docentes con grado de PHD. Así es. Tenemos un gran, un alto número de docentes comparado con la cantidad de profesores que tenemos que tienen doctorado de PHD y más aún los que se están preparando. Claro, que es todavía más grande, ¿no? Es mucho más grande el número de docentes que se están preparando. Es decir que de aquí a la vuelta de unos tres o cuatro años, tal vez algo menos, de pronto sea una de las facultades que tenga el mayor número de doctores. En comparación con la cantidad de profesores que tenemos, sí. Claro, o sea, el ponderado, el promedio ponderado. Exactamente. Y que están generando permanentemente ciencia y tecnología, están ampliando permanentemente la frontera. Exactamente. El nivel de doctor les lleva a eso, los obliga a eso, a otro nivel de investigación. Y la Universidad Católica, a través de la Facultad de Educación Técnica, cosecha ese nuevo conocimiento. Qué bien, qué interesante. Y ese conocimiento inmediatamente es puesto a disposición de la comunidad, de la sociedad. De la sociedad y especialmente de nuestros estudiantes. Qué importante sería que se pudiera hacer una sinergia, una articulación, una cadena, un grupo, un trabajo en equipo con gobierno, universidad, representada en este caso al sector académico, al empresariado y obviamente a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo estaría esa relación de ciencia y tecnología junto a estas nuevas competencias que inclusive tienen los gobiernos parroquiales, los gobiernos cantonales y también provinciales, a efectos de que ellos manejan ahora recursos y que pueden también de alguna manera dedicarlos a potenciar el desarrollo dentro de sus territorios? Nuestros grandes proyectos de vinculación están relacionados especialmente con estos gobiernos provinciales. Ya, muy bien. Con estos gobiernos descentralizados, ya, tales como el de PUNA, donde tenemos una gran actuación con un proyecto de vinculación. Muy bien. En Salitre, donde ya concluimos una primera etapa y ojalá se nos dé una segunda oportunidad para poder estar con el gobierno descentralizado de Salitre. Muy bien. Eso demuestra el valor de nuestros estudiantes porque son los estudiantes los que hacen esa vinculación. Están ahí nuestros docentes participando, direccionando, pero es el estudiante el que realiza realmente ese trabajo. Estamos formando un profesional realmente con una visión social que no está metalizado hacer dinero solo para él, sino que también quiere irradiar con ese conocimiento a su entorno. Estamos hablando con Manuel Romero Paz, becano de la Facultad Técnica sobre Ciencia y Tecnología. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes y volvemos con el último bloque. Adelante, Caray. Adelante, Caray. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy, muy interesante sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hoy hemos estado conversando con Manuel Romero Paz, becano de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Manuel, la oferta educativa como tal, puntualmente, ¿cómo se llaman cada una de las carreras que dentro de la facultad que usted dirige se están en este momento ya en proceso de admisiones nuevamente? Bien, nuestras carreras dentro de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, como lo dijimos ya, están divididas en dos bloques. Un bloque de un corte energético donde están la carrera de ingeniería en telecomunicaciones, la carrera de ingeniería en electricidad y la de ingeniería electrónica y automatismo. Muy bien, en ese campo están esas tres. Esas tres. En el segundo campo, que sería el de las ciencias agropecuarias, tenemos la carrera de ingeniería agropecuaria, ingeniería agroindustrial y medicina veterinaria. Todas han empezado ya su proceso de adhesión. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien, un padre de familia, una madre de familia, un joven estudiante, bachiller, que observa este programa y que le nace el interés por alguna de las carreras que oferta la Facultad de Educación Técnica? ¿Qué tendría que hacer? Acercarse a la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, donde estaremos atentos para atenderlo y recibir sus inquietudes, ayudarlo en este proceso de admisión para el nuevo semestre B2018 que se inicia en octubre del presente año. Octubre del presente año. Este rato entonces estarían los jóvenes a tiempo para el proceso de admisión. ¿Qué se hace? ¿Hay un examen? ¿Hay un curso? ¿Qué es lo que está previsto? En este momento, ya por los tiempos, ya solamente podemos ofrecerles el examen de admisión. Este examen de admisión que cuenta con una inducción que nuestros docentes le dan al aspirante para que pueda rendir este examen. Luego de lo cual, él realiza su examen y de acuerdo a los resultados será admitido en el proceso ya de admisión directamente hacia el primer ciclo. Muy bien. Y hay también estudiantes que vienen derivados del Sistema Nacional de Nivelación de Admisión, el SSNA, que vienen becados a la Universidad Católica por el Estado. Así es. Estos estudiantes ya son seleccionados, ellos tienen que acercarse a la universidad, presentar sus papeles, también se les da una inducción y se les toma también un examen de ingreso especial para los estudiantes del SLN. Quiere decir que el interesado requiere cumplir unos requisitos que están, me imagino, en la página web de la universidad, facultad, que los completa, se registra y se prepara para... Usted mencionaba que hay una inducción. Exacto. ¿Esa inducción de qué tipo es? Es una inducción exactamente sobre las materias sobre las cuales versa el examen de admisión. Ah, ya es algo en línea, inclusive, entonces, ¿no? Lo puede hacer en línea, pero también asistiendo a la facultad puede tener una sesión directamente con los docentes que encargados de esta área, del área de admisión, tanto en el área agropecuaria como en el área de las carreras de electricidad y telecomunicaciones, donde él va a recibir una inducción por parte de los docentes sobre estos temas de la admisión. Claro. Entrarían, entonces, el nuevo proceso de clase sería octubre 15, me parece que está previsto. Octubre 15 del presente año. Y quienes no pudieran entrar ahora y o que están completando todavía el su sexto, claro, su sexto año, ahora tercero de bachillerato y que nos están viendo, nos están observando y han puesto atención en esta oferta educativa, ¿qué otra alternativa tendrían más adelante para poder entrar? Más adelante sería en el mes de enero o febrero, cuando ellos ya están terminando sus estudios, aplicar nuevamente para un examen de ingreso o para un curso preuniversitario donde van a recibir un mes de instrucción sobre materias específicas de sus carreras. O sea que ese curso de admisión al que ingresamos entre enero y febrero, mencionó, es un curso que trata de estandarizar, de unificar, podremos decir, un nivel de conocimiento en ciencia y tecnología. Exactamente. De eso se trata, de tratar de igualar ciertos faltantes que hay en su educación de pregrado. Sí, sobre todo pues el tema de la física, la química, la matemática. Exactamente. Por eso digo, en áreas específicas de nuestras respectivas carreras. Y también le sirve como de inducción universitaria para que conozca un poco más de la facultad, todo lo que hace, toda la oferta educativa. Exactamente. Ahí les mostramos todo, nuestra oferta incluso, la oferta de becas que hay para todos los estudiantes. Ah, también hay becas. Qué interesante. Donde un estudiante, de acuerdo al rendimiento que él tiene en el primer ciclo, a partir del segundo ciclo, él puede ya optar por las becas que ofrece la universidad. Y estas becas son por rendimiento académico. Por rendimiento académico. Pero también entiendo que hay otras que son con relación a los ayudantes de cátedra, los mejores deportistas. También tenemos becas para ayudantes de cátedra, que eso lo manejan nuestras coordinadoras en el área pedagógico. Sí, muy bien. Y también tenemos para los deportistas. Ah, muy interesante. Los aquellos deportistas que destacan en determinadas áreas del deporte. Ah, muy bien. Pueden optar también a una beca de la universidad. Un despuesto importante. Qué bien. Quiere decir que la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo tiene una oferta renovadísima y muy promisoria para el sector empresarial. Exactamente. Y como lo vemos, son áreas transversales. Se complementan unas con otras. Exactamente. Por ejemplo, agropecuaria no se puede negar la gran importancia de esta carrera. Tenemos que comer todos los días. Pero a ese alimento se le puede dar un plus. Claro. Y ahí vamos los de agroindustria. Agroindustria. Donde le pueden dar ese plus al alimento. Claro. Nuestras exportaciones normalmente son de materia prima. Claro. Exportamos banano, exportamos camarón, exportamos flores. Cuando podría ser añadido el valor. Exactamente. Y en lo que se llama de tecnología, nosotros no exportamos tecnología. Claro. Solamente la importamos, nosotros recibimos la tecnología y no les damos un valor a la vida. Y ahí en la industria, entonces convergen las otras áreas que están de la facultad. Las otras áreas. Sí. Donde nosotros estamos a cargo también dentro de nuestra facultad. Sí. De la parte de la electricidad. Hay que darle electricidad. Todo funciona con electricidad. Así es. Así es. Y no solo la electricidad tradicional. También estamos dispuestos a dar ayuda en el campo de las nuevas energías. De las energías renovables. Renovables. Las no tradicionales. Qué bien. Lo que se llama la energía verde. Muy bien. Interesante. Vamos a ayudar incluso a la ecología del país y del mundo. Eso está muy bueno. Bueno, Manuel, se nos ha terminado el tiempo. Podríamos estar conversando todo el día porque es un tema realmente apasionante. Así es. Se nota que le gusta lo que, disfruta en lo que está realizando. Un minuto de su tiempo al mundo o con un mensaje final para, de despedida. Bien. Mirando su cámara. Lo primero, agradecer esta oportunidad de presentar la oferta de la Universidad Católica de Guayaquil y específicamente de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Son seis carreras eminentemente técnicas donde dan clases profesionales de un alto nivel de conocimiento en cada una de las áreas en que se desarrollan nuestras seis carreras. Invitamos a los bachilleres a participar de nuestra oferta académica. Serán bienvenidos. Y también tenemos, aparte, dos ofertas de posgrado actualmente y luego vendrán más ofertas de posgrado donde las pondremos a disposición del público oyente. Muy bien. Muchas gracias, Manuel Romero Paz, decano de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No se olviden de seguirnos escribiendo en nuestros correos electrónicos, llamándonos a nuestros teléfonos y siguiéndonos en las redes sociales. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis